A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas Hoy le voy a presentar temas con respecto a la conducción segura de la motocicleta Y al manejo defensivo que debemos tener Cuáles son las rutinas para el manejo seguro Un especial de estos, por este, la atención a todas las notas Arranquemos de una vez Con, antes de arrancar nuestra motocicleta ¿Qué debemos revisar? ¿Qué debemos estar pendientes? De los diferentes aspectos de la motocicleta Nuestro nivel de aceite, líquido de frenos, llantas, espejos, clutch Todo eso Antes de conducir Amigo motociclista Asuma una rutina diaria para iniciar sus recorridos en moto Ya sea que la utilice como medio de transporte, de trabajo, para deporte o simplemente como diversión A continuación se plantean puntos básicos a tener en cuenta al momento de realizar una revisión previa a la conducción Chequeo diario Luces y conexiones eléctricas Para estar seguros que las luces y las conexiones eléctricas funcionan bien Debemos comprobar que no existe ningún corto que pueda impedir el flujo de la corriente Verifique que las luces funcionen Las de faro Las de cola Y el stop Niveles de líquidos Verifique el nivel de los diferentes líquidos que se usan Estos son Líquido refrigerante para las motos con radiador Aceite del motor y aceite de la caja de cambios Y algo importantísimo Los niveles de líquido de frenos y de la gasolina También examine el nivel del agua de la batería Y si es necesario, complete con agua destilada Frenos y embrague La revisión de los frenos es algo en lo que tenemos que ser aún más minuciosos Inspeccione la cadena de la transmisión Y si tiene freno de disco Verifique el nivel de los fluidos de los frenos Revise a su vez los discos y las maniguetas Llantas Siendo las llantas el elemento de tracción, adherencia y de constante contacto con el suelo Chequee su nivel de desgaste Retire cualquier objeto extraño o perforante adherido a ellas Y no olvide comprobar la presión del aire Ajuste de espejos Supervise que los espejos estén ajustados y en la posición correcta Esta se verifica cuando observamos parte de los brazos en el lado interno del espejo No olvide que los espejos son nuestro contacto con lo que sucede a nuestra espalda Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Cuando vamos a viajar es importante tener guantes de protección Que tengan la protección en los nudillos Chaquetas de protección que tengan protección en los codos, en los hombros, en la espalda Y ojalá pechera Todo eso lo pueden conseguir en Forplaz la tienda del motociclista Santanderiana de Cascos y Chipichapo En Mucaramanga con mi amigo Marleo Méndez, Elizabeth, La Placa, todos ellos Es importante tener todos esos elementos Equipo de seguridad Debido a que las motocicletas no cuentan con una estructura capaz de absorber el impacto de los accidentes La seguridad pasiva depende de los equipos y elementos que protegen directamente al conductor Casco Lo importante al momento de pensar en un casco apropiado Es encontrar uno que cumpla con la norma y con TEC La cual establece sus características y los materiales adecuados Este debe ser confortable y a su medida exacta Sin remaches y que cubra el 100% de la cabeza, cráneo y mentón Preferiblemente con visera y con un ángulo de visión periférica de 180 grados De no poseer visera, use gafas de protección El casco debe llevar impresa la placa en calcomanías reflectivas Requisito que exigen las autoridades de tránsito para nuestra seguridad Guantes Deben ser fabricados con materiales resistentes que no permiten que se deformen O que sean fáciles de atravesar por algún objeto al momento de una eventualidad Con líneas en material reflectivo y un relleno que nos brinde comodidad y frescura Chaqueta y pantalón Para una buena protección debemos contar con un pantalón con refuerzos en rodillas, canilleras y en los costados Y la chaqueta con protección en los codos, hombros y espalda Deben ser impermeables y rompevientos para mantener secos y con una temperatura agradable En climas cálidos se recomiendan prendas con ranuras de ventilación Y todas con líneas reflectivas a los costados, en frente y en la espalda Zapatos Elaborados preferiblemente en cuero con suela en caucho para un buen agarre y para mayor protección Se aconseja calzado tipo botas Chaleco reflectivo Es de color naranja o amarillo con las letras y números de la placa de la motocicleta en un material reflectivo en la parte delantera y trasera Herramientas y kit de repuestos En caso de algún problema técnico debemos contar con las siguientes herramientas Llave de copa de bujía Destornillador de pala y estrella Alicates y llaves para tuercas de diferentes tamaños En el kit de repuestos incluiremos bombillos para la luz delantera y el stop Deumático de repuesto Un fuego de maniguetas de freno y embrague Y un despinchador para llantas sellomáticas mientras se llega a un centro de servicio Finalmente recuerde encender sus luces Las cuales han de permanecer las 24 horas del día prendidas cuando esté conduciendo Seguimos en impacto ¿Cuál debe ser la postura de la moto al viajar? La postura Lo primero que hay que hacer para tener un buen desempeño y una conducción cómoda y placentera Es adoptar una postura correcta sobre la moto Porque esto nos permitirá reaccionar con mayor rapidez ante cualquier eventualidad que se nos presente Mantenga la cabeza erguida sin fijar los ojos en un solo punto Así podrá observar cualquier obstáculo que pueda surgir inesperadamente Siéntese cerca del tanque de combustible Esto le permite voltear la dirección sin esfuerzo de los hombros Lleve la columna vertebral recta, evitando el cansancio Presione levemente el tanque con las rodillas Esto facilita el movimiento de la parte interior del cuerpo y permite un mejor control de la moto Mantenga el pie derecho sobre la palanca del freno y el izquierdo cerca al cambio Apoyados en la zona media de la planta, permitiendo el accionamiento rápido de estos comandos Lleve los brazos relajados Puños abajo en relación a las manos, siempre centralizadas en el manubrio Esto da firmeza e impide que el cuerpo se proyecte hacia adelante en caso de una frenada inesperada o de emergencia Nunca se ubique sobre el asiento del pasajero Es peligroso porque retardará los tiempos de respuesta y hará que el cansancio llegue más pronto El manejo seguro de la motocicleta es la prevención de riesgos que debemos tener sobre la misma ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo reaccionar ante un hueco, ante un obstáculo, ante un animal en la vía, ante una persona? Manejo seguro y reducción de riesgos Siguiendo con el grupo de videos creados para los amigos motociclistas Hoy conoceremos aspectos que harán de usted un piloto profesional Y le permitirán realizar acciones inmediatas para sortear situaciones diversas Relacionadas con el clima o el tipo de suelo en el que se conduce Y aprenderá cómo actuar correctamente frente al tránsito regular en las calles y carreteras colombianas Conducir una moto es más exigente que manejar un vehículo Porque al contar con dos puntos de apoyo menos, se sobrepasan los límites de adherencia y frenado Reacción y evasión de obstáculos Las imperfecciones del piso son una realidad Huecos, piedras, ondulaciones y obras Cuando encontramos en calles y carreteras un hueco pequeño Debemos acelerar debido a que entre más velocidad haya Menor probabilidad existe que alguna de las llantas quede atascada en el hueco Si decide esquivar el obstáculo, mire el espejo antes de hacerlo Ya que puede correr el riesgo de ser golpeado por algún vehículo que busque sobrepasarlo O que esté paralelo a usted Si no tiene manera de esquivarlo, suelte el acelerador y frene 70% con el freno delantero y 30% con el freno trasero Si el hueco o bache con el que se encuentra tiene material deslizante Como arena, aceite, gravilla o un charco de poca profundidad Suelte los frenos antes de hacer contacto con esta superficie Para que la llanta ruede y no se deslice produciendo una caída El motociclista debe levantar el cuerpo 10 centímetros por encima del asiento Para que las piernas funcionen como amortiguadores Y aminoren los efectos de precipitación Mantenga las rodillas relajadas junto al tanque Esta posición ayuda a sostener el equilibrio La moto que usted quiera comprar Para trabajar, para transportarse, para llevar a la familia O para generar ingresos o para chicanear Debe comprarla en donde nos apoyan a los motociclistas En Motos y Motos Motos y Motos le tiene los modelos 2014 Totalmente nuevos, renovados Para las mujeres, la motocicleta Agility Screen Una motocicleta rápida, ágil, tipo scooter O tipo VW para que todos los que quieran comprar esta moto La compren Es más rápida inclusive que otra moto de otra marca Que es muy famosa Pero la Auteco Agility Stream Es una motocicleta con el sillín especialmente diseñado para damas Le financian el 100% de la motocicleta en Motos y Motos Motos y Motos, búsquela Compre donde nos apoyan Solamente las motos Auteco, Kinko, Kawasaki, KTM Debe comprarlas en Motos y Motos Motos y Motos Boulevard Santander Una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco En la carrera 20 También Motos y Motos Carrera 27, calle 52 En Piedecuesta, la calle 11 con 6 En Girón, en la calle 45 con 26 Y en el municipio de Lebrija También está Motos y Motos junto con el municipio de Los Santos Seguimos en impacto ¿Cómo debemos manejar bajo la lluvia? Especialmente las personas que vivimos cerca de las montañas Tenemos un riesgo grandísimo Porque cuando llueve la montaña, en las curvas Se forman depósitos de agua o se dejan residuos de arena o de barro ¿Cómo debemos reaccionar? ¿O cuál es la forma segura de conducir nuestras motos bajo la lluvia? Manejo bajo la lluvia El peor estado del clima para conducir una motocicleta Es la lluvia con granizo Pues la superficie queda con elementos deslizantes Lo que produce que las llandas pierdan adherencia Y el piloto deba frenar mesuradamente Para que las ruedas no deslicen Y así ocasionar una caída Por ello, hay que prever con bastante anterioridad El frenado en estas circunstancias La mejor decisión bajo la lluvia Es buscar un lugar seco Y esperar a que disminuya su fuerza Ya que el golpeteo de las gotas de agua Y de granizo contra el piloto Aminora la visión y concentración Tanto del motociclista Como de los otros pilotos y peatones Igualmente, manejar bajo lluvia normal Es muy peligroso En especial cuando está empezando Ya que no ha limpiado bien el pavimento Y podemos encontrarnos con arena Aceite y líquidos Que al mezclarse con el agua Producen poca adherencia Lo aconsejable es parar Y colocarse el equipo de protección Mientras la lluvia limpia la calle Para continuar el camino con velocidad Recuerde que en una calle En una calle mojada Usted necesita el doble de tiempo para frenar No olvide que cuando el piso está mojado Debemos evitar al máximo Pisar la señalización horizontal Que la componen las líneas pintadas en las vías Puesto que la pintura produce deslizamientos muy peligrosos Si nos vemos obligados a pisarlas Se debe pasar sobre ellas lo más recto posible Sin frenar y haciéndolo con absoluta suavidad De noche No es conveniente manejar Algunas personas nos gusta conducir de noche Pero en carreteras de terreno quebrado No es conveniente conducir de noche Ante la proximidad de las curvas y de los obstáculos De noche preferiríamos conducir Cuando sean rectos o terrenos planos ¿Cuáles son las normas y los cuidados Que debemos tener Al conducir nuestras motocicletas de noche? Manejo en horas nocturnas Manejar en la noche exige doble atención en relación con el día Ya que la visión se reduce La noción de profundidad disminuye La visión de los espacios es imprecisa La percepción del movimiento es más difícil Y además nos exponemos gravemente Al ser encandilado por otros vehículos Para su seguridad En la noche maneje a velocidad más lenta Y evite mirar directamente A las luces de los carros Que transitan en sentido contrario Lo recomendable es transitar En todo momento con las luces largas Pero al encontrarnos en carretera Recuerde bajarlas cuando un vehículo O motocicleta se dirija En dirección contraria Esto para no encandilar al otro conductor Debido a que en la noche La temperatura es baja Es recomendable no bajar mucho Las motocicletas al tomar las curvas Sino que debemos hacerlo paulatinamente Hasta considerar que nuestras llantas Se adhirieron y se ajustaron A la temperatura adecuada El comportamiento en las vías urbanas Es importante para evitar multas Para evitar accidentes El respeto sobre todo A las normas de tránsito Porque nosotros como motociclistas Porque tenemos un vehículo ágil No podemos permitirnos el lujo De violar las normas de tránsito No podemos actuar como delincuentes Debemos actuar como personas Como ciudadanos de bien Y cuando usted ve a una persona Actuando mal Llámenle la atención Una señora que lleva un hijo Y se pasa por el separador Se va por el andén Se mete en contravía Se pasa un separador Se come un semáforo en rojo Hay personas que hacen El respeto a las señales de tránsito Y conocimiento de las normas Comportamiento en vías urbanas Respeto de las señales de tránsito Respetar los semáforos Las zonas escolares Los pares Y las demás señales de tránsito Al igual que reconocer El flujo de las vías Y su comportamiento En materia de movilidad Nos garantizan Una conducción responsable y segura Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Después de la pausa Les voy a mostrar Cuál es la forma de conducir seguramente O de manera segura Respetando los límites de velocidad De nuestras motocicletas Porque transitar siempre Por el carril derecho La norma lo le exige Si nos accidentamos Vamos a perder el accidente Así el otro tenga la culpa También es importante Conocer la moto Y estar atento a los peatones En las vías urbanas Sobre todo Debemos estar concentrados En la vía Para evitar Que nos causen O causarnos accidentes Y La manera de elegir La moto más adecuada De acuerdo Para el presupuesto Para lo que usted la necesite Después de la pausa Impacto Donde usted Es el protagonista En Suzuki Motoriente Limitada Pensando en usted Y su comodidad Contamos con impresionantes facilidades Para el financiamiento De su nueva motocicleta Suzuki Motoriente Limitada Ubicados Ponto Central de la Ciudad Carrera 27 Número 5210 Teléfono 647-9888 El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas Con papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la Iglesia La Consolata Del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Todo para todas las votos En un mismo lugar Sí En la carrera 21 Calle 41 Esquina Solo Motos La 21 Repuestos originales Para todas las marcas Y todo tipo De motocicletas Solo Motos La 21 Llantas Lubricantes Accesorios Por la compra De su llanta Montaje gratis Solo Motos La 21 Carrera 21 Calle 41 Esquina Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio En Cerramotos Girón Descuentos con locura En motos Yamaha Le aprobamos su crédito En tan solo 24 horas En Girón Cerramotos Le ofrecemos El mayor descuento En repuestos originales Mantenimiento preventivo Y servicio técnico especializado Compre su moto Y reclame obsequio Aceptamos todas las tarjetas De crédito Cerramotos Girón Carrera 23 3186 Esquina Diagonal a la Policía En Agrofarbev Encuentre todo en herramientas Y equipos de construcción Herramientas eléctricas Herramienta manual Seguridad industrial Equipos de limpieza Equipos de soldadura Energía Compresores Motores eléctricos Motores a combustión Y motobombas Con la experta asesoría De profesionales Y los mejores precios Encuéntrenos en la carrera 15 2929 O en www.agrofarbev.com Agrofarbev Herramientas y maquinaria agroindustrial Supermercados mercantil Los más económicos de Bucaramanga Venga con su familia Y compare precios con otros supermercados Productos hasta con 2.000 pesos menos que en otros Supermercados mercantil Líder en precios bajos En el Mutis Campo Hermoso Diamante 2 Florida Blanca Arenales 2 de Girón Y San Alonso Supermercados mercantil Tenemos los productos más económicos Venga y compare Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Compre su taxi nuevo O usado Lléveselo Con solo 30 millones De cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés Más bajas de Bucaramanga Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Carbón y Leña Los invita a degustar Los domingos y festivos Los más exquisitos Platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mixtas Cazuela de frijoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas Al carbón Carbón y Leña Calle 50 Número 27 17 Parque Turbay Abierto todo el día Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico Y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida Y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander Impacto Donde usted Es el protagonista Yo he sido víctima De accidentes Por conducir A veces a exceso de velocidad No reacciono Ante las imprudencias De otras personas Y me he causado accidentes Usted puede evitarlos Aquí le decimos Como Si respetamos Los límites de velocidad Límites de velocidad La velocidad Es el factor Más importante Y prioritario Al momento de conducir Ya que a altas velocidades La visión Reacción Y maniobrabilidad De la motocicleta Y del piloto Se verá muy reducida Recuerde que Cuanto mayor sea La velocidad Mayor ha de ser La distancia Que tomemos Con relación A los otros vehículos En los cruces Aun cuando esté En la posición preferencial Siempre disminuya La velocidad Y quédese Donde todos Puedan verlo En cruces De doble vía Evite voltear A la izquierda Este tipo De maniobras Es peligroso Para los motociclistas Es más seguro Hacer un retorno Y continuar la marcha Tenga presente Que los límites De velocidad Permitidos En la ciudad Es de 30 km por hora En zonas residenciales 60 km por hora En zonas urbanas Y 80 km por hora En carreteras Los motociclistas Y los conductores De vehículos Debemos tener en cuenta Siempre que la norma De tránsito La ley 1383 Dice Que los motociclistas Debemos transitar Siempre por el carril Derecho Y si voy lento Por el carril derecho Porque es que me da tristeza En las autopistas En las avenidas En las calles Conductores O camiones Por el carril izquierdo De uno dicen Este donde sacaría El pase Mínimo lo sacó En un paquete De chitos O en un tamal Siempre por el carril derecho Cualquier eventualidad inesperada Son la cosa Más impredecible Y ellos Lo ven venir a uno A tres cuadras O a una cuadra Y se quedan parados Y cuando ya uno va a avanzar Ya uno va a pasar Casi sobre ellos Se le tiran a la vía Es importante Estar atento A los peatones Además de tener preferencia Los peatones Son impredecibles Representando así Un peligro Para el motociclista Prevea que ellos Pueden atravesarse En cualquier momento En medio del tráfico En las zonas Destinadas a peatones Disminuya la velocidad Y cédales el paso Cuando sea necesario Respete las cebras Andenes Aceras Y zonas escolares No utilice las ciclovías Y ciclorrutas Para transitar Con su moto Piense que De cometer infracciones Se inmovilizará La motocicleta Se da el paso A los niños Personas de tercera edad Invidentes O con movilidad Reducida Que intenten Cruzar la vía En la vía Cuando vamos Por las carreteras O por las calles Siempre algún obstáculo O algo Se nos va a aparecer Es importante Estar concentraditos En los que vamos haciendo Porque muchos Coden el celular Y empiezan Está bien que hablen Por teléfono Que tampoco está bien Pero empiezan A mandar mensajes Y se desconcentran Totalmente O ven una mujer Bien voluptuosa De aquí o de atrás Y enseguida Se le van los ojitos Y se le olvida Que los ojitos Deben ir adelante Mirando siempre La vía Para estar atento A cualquier reacción La distracción En especial Los motociclistas Deben concentrarse En la conducción Y no dejarse distraer Por factores Como los demás vehículos Hablar por celular Mirar personas llamativas En la vía O publicidad Pues el control De su transporte Demanda mucho más compromiso Que cualquier otro vehículo No se le olvide Que el supermercado Mercantil En el barrio Girardot Tiene un nuevo supermercado Un nuevo centro Para que usted compre Los productos De la canasta familiar A precios más económicos Para toda la familia Supermercados Mercantil Ahora En el barrio Girardot Junto Al puesto de salud Del barrio Girardot Está el supermercado Mercantil Para que usted disfrute De los mejores precios Y merca en familia Supermercado Mercantil También está En el Barrio El Diamante 2 También supermercado Mercantil Lo consigue en el barrio San Alonso Supermercado Mercantil En Girón Y supermercado Mercantil En el barrio Mutis Ya después de estas normas De seguridad Hay muchas personas Que no saben Cómo elegir una moto La más adecuada Dependiendo su presupuesto Dependiendo El trabajo Para lo que necesite Aquí les recomendamos Cómo Cómo elegir la motocicleta Acorde a sus necesidades En la actualidad En el mercado Se encuentran Motos de 2 y 4 tiempos Y también automáticas Igualmente Nuevas y usadas Con diferentes características Y cilindrajes Acordes a los requerimientos De necesidad Y servicio En el momento De adquirir una moto Lo más importante Es elegir la que mejor Se ajuste A nuestras necesidades Ya sean de trabajo Transporte Deporte O diversión Hablemos de las motos De 2 y 4 tiempos Que reciben su nombre Con relación A las etapas En el que el motor Realiza sus procesos El motor de 2 tiempos Tiene 2 ciclos De funcionamiento Para efectuar El proceso De combustión interna En el primero Hace la admisión Y la compresión Y en el segundo La explosión Y el escape En este paso La combustión Se transforma En potencia Y movimiento El motor De 4 tiempos Hace exactamente Lo mismo Pero en 4 tiempos Separados En los motores De 2 tiempos La gasolina Se mezcla Con aceite Mientras que En el de 4 tiempos No Por lo que Se produce Menos humo Un motor De 4 tiempos Tiene una vida útil Mucho más larga Que el de 2 tiempos Pero si se requiere Anillarlo Cuesta mucho más Que el de 2 tiempos Aunque el motor De 4 tiempos Es más pesado Que el de 2 tiempos Su ciclo Altamente eficiente Lo hace Muy económico Confortable Y duradero En conclusión Su elección Depende de lo que Este buscando Si lo que quiere Es potencia Y respuesta La moto De 2 tiempos Es la indicada Si por el contrario Busca economía En consumo de gasolina La de 4 tiempos Es la mejor opción Unas personas Compran la motocicleta Para trabajar Otras para desplazarse O para transportarla A la familia O otras para generar ingresos ¿Cuál es el propósito suyo? ¿Cuál es la forma Más adecuada De escoger la moto De acuerdo a la actividad Que quiera con ella? Ahora miremos ¿Cuál sería La motocicleta Más apropiada Según el oficio La utilidad O lo que nos impulsó A adquirirla Entre las motos Para pavimento Destapado Y multipropósito Una moto De 4 tiempos Automática De máximo 110 centímetros cúbicos Que no tenga que usar Palanca de embrague Ni palanca de cambios Lo que la hace De fácil manejo Y cuidado mecánico Es ideal Para una empresa Que maneja domicilios De comidas preparadas Puesto que la persona Que va a realizar La función de distribución Es novata En el tema De motocicletas Y el bajo gasto En insumos Hará el negocio Más rentable Motos De la categoría Enduro Entre los 125 centímetros cúbicos Hasta los 300 centímetros cúbicos De 4 tiempos Y para terreno Destapado Es decir Que sean altas Desde el motor Al piso Para evitar golpes Que puedan llegar A afectar El correcto desempeño De la máquina Son ideales Para ser utilizadas En fincas Tanto ganaderas Como de agricultura Este tipo de motos Gracias a su potente motor Tienen más fuerza Y le permiten Al piloto Subir por una loma Sin problemas Y tienen llantas Todo terreno Para barro y pasto Además Permiten cargar Productos pesados La seguridad Tanto de personas Como de empresas Debe viajar En motos De 4 tiempos De alto cilindraje Que tengan Más de 500 centímetros cúbicos Y de tipo multipropósito Estas máquinas Son ideales Para empresas De monitoreo Y seguridad empresarial Y para los escoltas Ya que su trabajo Requiere de motos Muy veloces Para la arrancada Potentes Para alcanzar rápidamente La velocidad necesaria Y además Multipropósito Que les permite Meterse en terrenos Destapados Y mantener la velocidad Y la potencia Debido a las llantas Que poseen Las motos De 100 centímetros cúbicos Hasta las de 225 centímetros cúbicos Y de 4 tiempos Son las apropiadas Para realizar mensajería Por ciudades Y vías pavimentadas O para transitar Por terrenos inhóspitos Con carga o pasajero Por ser muy económicas De gasolina Fuerte de contextura Y de gran vida útil Si va a ser utilizada Como medio de trabajo Se deben adecuar Con una caja O paquetero Para mantener la carga Con total seguridad Y bien ajustada Evitando que se caiga Produciendo un accidente Es importante Que las medidas De la carga No superen El ancho del timón Y a lo alto No sobrepasen La altura De los hombros Del piloto Evitando no perder Visibilidad Cuando se miren Los espejos Las motos Super Sport Y doble propósito Están recomendadas Para personas Que lo que les gusta Es pasear Y salir a disfrutar Del paisaje Por carreteras Este tipo de motos Brindan la posibilidad De adelantar Camiones de transporte De carga larga De cuatro ejes Buses de transporte De pasajeros Que normalmente Superan los 25 metros De largo Y lo hacen En pocos segundos Ya que sus motores Son concebidos Con muchos caballos De fuerza Y dan gran potencia Al momento de acelerar ¿Cuál es la moto Más apropiada Para las mujeres Para los principiantes O para los niños? Finalmente Para personas Menores de edad Y mujeres Que no tienen experiencia Al conducir Existen motos Desde los 40 centímetros Cúbicos Hasta los 80 centímetros Cúbicos automáticas Con una velocidad Que no excede Los 30 kilómetros Por hora Y que normalmente Se usan al interior O a los alrededores De condominios cerrados Fincas O en recorridos cortos Y son adecuadas Para aprender A conducir Cuando usted Quiere escoger Una moto Debe elegir también En donde vive usted O hacia donde se va a desplazar O en que parte La va a usar más Si en carretera Pavimentada O en terreno destapado O en ambas cosas Hablemos de las características De las motos Para pavimento destapado Y multipropósito Motos para pavimento Dentro de las motos Para pavimento Se encuentran Aquellas que cuentan Con llantas Con banda De rodamiento Con labrados Capaces de evacuar La mayor cantidad De agua posible Esto en caso De lluvia El ancho adecuado De la llanta El perfil Y sus compuestos Dan como resultado Una buena adherencia Al suelo Las suspensiones Son medianamente rígidas Para dar al conductor La mejor amortiguación Posible Cuando cambien El estado Del pavimento Poseen una silla Cómoda Para dos personas Con diseño ergonómico En material Intermeable Que a su vez Impide el deslizamiento Del conductor Y el parrillero Espacios para bodegaje Y soportes Para colocación De maletas plásticas Motos para destapado Por su parte Las motos Para destapado Tienen Llantas de tacos Para un buen agarre En pasto Arena Y barro También las suspensiones Son suaves Para dar al conductor La mejor amortiguación Al cambiar los niveles En el terreno A diferencia De las motocicletas De pavimento Los apoyapiés De piloto Y parrillero Son reforzados Esto se debe A que gran parte Del tiempo Se debe estar de pie Para amortiguar La mayoría De obstáculos Que se presentan En el camino destapado Este tipo De motocicletas Requieren De una revisión Técnica Con una mayor Periodicidad 2.500 kilómetros Aproximadamente Las motos Para destapado Deben contar Con un motor Con mayor torque Es decir Más fuerza Y menos velocidad Para que este tipo De motocicletas Tengan un buen desempeño Tengan un buen desempeño En los diferentes terrenos Cuentan con una altura Mayor del chasis Al suelo Para evitar golpes En partes importantes Como el motor El chasis O las suspensiones Algunas referencias De motocicletas De este tipo Protegen el motor Con una lámina De aluminio Ubicada en la parte Inferior de la moto Con esta información Usted podrá elegir La moto Que se ajusta Realmente A sus necesidades Y sobre todo La que le brindará Economía Seguridad Y buen servicio Para manejar Una motocicleta En Colombia No se tiene que ser Un piloto profesional Lo más importante Es asumir la moto Con responsabilidad Prudencia Y adicionalmente Estar siempre atento A cualquier inconveniente Que se presente Ya sea causado Por nosotros Por terceras personas O por eventos Inesperados Crédito fácil En una hora Le aprueban El crédito fácil Para que usted Vaya A Agrofarbe De la carrera 15 Número 2929 Frente a la estación De Metrolínea Con avenida Quebrada Seca Carrera 15 Avenida Quebrada Seca Está Agrofarbe Crédito fácil En una hora Si usted es evanista Es carpintero Tiene un taller De mecánica Tiene un taller De metalmecánica Tiene un taller Industrial Lo que necesite O para el agro Le dan a usted Crédito Para que compre Las herramientas Y no son cualquier Tipo de herramientas Marquita china No Son Black & Decker También de Bolivia Herramientas americanas Productos con garantía Y con servicio Y mantenimiento Crédito fácil En una hora Sin cuota inicial Una hora Para aprobación Cuotas diferidas De 1 a 12 meses Recibimos todas Las tarjetas De crédito Y débito No debe estar Reportado En data crédito Crédito fácil En una hora En Agro Fardet Carga 152929 O llame a 630 5401 Las técnicas adecuadas Para el manejo correcto De la motocicleta Es importante tenerlo Sobre todo Al manejar en las curvas ¿Cuál es la técnica Para tomar las curvas? La técnica de frenado De inclinación De la moto Y de aceleración También Curvas Mantener las condiciones De seguridad En las curvas Es cuestión De postura Y técnica En ellas Existe la fuerza Centrífuga Que hala la moto Hacia afuera Por ello Es necesario Que el motociclista Domine la técnica De inclinación Para compensar Dicha fuerza Cuanto mayor Sea la velocidad Y más cerrada La curva Mayor es la fuerza Centrífuga Y mayor será La inclinación Necesaria Para mantener El equilibrio De la moto Para ejecutar Cualquier curva El procedimiento Correcto Es disminuir La velocidad Antes de ella Mantener la aceleración Durante Y retomar gradualmente La velocidad Después de la curva De no ser así Puede quedar Por fuera del asfalto No pise fuertemente Con el freno delantero En la curva Ya que la moto Asumiría Mucho peso adelante Y la llante Estaría bloqueada En su normal movimiento Lo que ocasionaría Que se resbalara La cabeza Debe permanecer Siempre vertical La visión proyectada Al final de la curva Anticipando su acción En caso de un imprevisto Como arena Aceite en la carretera U otros vehículos Existen tres técnicas Usuales para el manejo En curvas En situaciones normales De curvas En la ciudad En carretera Y viajando con parrillero El cuerpo Debe estar inclinado En el mismo ángulo De la moto Para cambios rápidos De dirección Para evitar huecos Obstáculos O maniobras De baja velocidad La moto Debe estar más inclinada Que el cuerpo En pavimentos deslizantes El cuerpo Debe estar más inclinado Que la moto Disminuyendo el riesgo De deslizamiento Y cuando se conduce Con niebla Esta produce Una capa fría Y húmeda En el pavimento Por lo que se debe Reducir mucho La velocidad Y tomar las curvas Con precaución Después de la pausa Le voy a mostrar Cuál es la forma Más adecuada Para frenar Y evitar caídas En una frenada Porque bien Oprimimos el freno Adelante Y nos vamos O nos deslizamos Con el freno trasero La moto Se nos va hacia un lado Es importante Una técnica adecuada Que aquí se la voy a mostrar Cómo también Se debe usar El carril derecho El carril rápido El carril derecho O el carril izquierdo Y cómo se deben Hacer los giros Además Los cuidados Que debo tener Cuando estoy manejando Con parrilla Impacto Donde usted Es el protagonista En Suzuki Motoriente Limitada No solo vendemos motos Sino que le damos Asesoría personalizada Créditos directos Repuestos Y servicio técnico especializado Al comprar su motocicleta AX4 Reciba SOAT Y matrículas gratis Modelos 2014 Conoce la B125 2014 Con sus nuevos colores Viva Evolución Tan especializada Como funcional Contamos con todos los servicios Que usted necesita Asesoría personalizada Repuestos genuinos Servicio técnico especializado Y pensando en usted Y su comodidad Contamos con impresionantes facilidades Para el financiamiento De su nueva motocicleta Suzuki Motoriente Limitada Ubicados Ponto Central de la Ciudad Carrera 27 Número 5210 Teléfono 647-9888 El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón ¿Todo para todas las motos en un mismo lugar? Sí En la Carrera 21 calle 41 esquina Solo Motos la 21 Repuestos originales para todas las marcas Y todo tipo de motocicletas Solo Motos la 21 Llantas, lubricantes, accesorios Por la compra de su llanta Montaje gratis Solo Motos la 21 Carrera 21 calle 41 esquina Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden, manejen seguros con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio En Cerramotos Girón Descuentos con locura en motos Yamaha Le aprobamos su crédito en tan solo 24 horas En Girón, Cerramotos Le ofrecemos el mayor descuento en repuestos originales Mantenimiento preventivo y servicio técnico especializado Compre su moto y reclame obsequio Aceptamos todas las tarjetas de crédito Cerramotos Girón Carrera 23 3186 esquina Diagonal a la policía En Agrofarbev encuentre todo en herramientas y equipos de construcción Herramientas eléctricas Herramienta manual Seguridad industrial Equipos de limpieza Equipos de soldadura Energía Compresores Motores eléctricos Motores a combustión Y motobombas Con la experta asesoría de profesionales Y los mejores precios Encuéntrenos en la carrera 15 2929 O en www.agrofarbev.com Agrofarbev Herramientas y maquinaria agroindustrial Supermercados Mercantil Los más económicos de Bucaramanga Venga con su familia y compare precios con otros supermercados Productos hasta con 2.000 pesos menos que en otros Supermercados Mercantil Líder en precios bajos En el Mutis Campo Hermoso Diamante 2 Florida Blanca Arenales 2 de Girón Y San Alonso Supermercados Mercantil Tenemos los productos más económicos Venga y compare Bracho Autos La esquina de los taxis en Bucaramanga Compre su taxi nuevo o usado Lléveselo con solo 30 millones de cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés más bajas de Bucaramanga Bracho Autos En la carrera 21 con calle 55 esquina La esquina de los taxis en Bucaramanga Carbón y Leña Los invita a degustar los domingos y festivos Los más exquisitos platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mixtas Cazuela de fríjoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas Y las mejores hamburguesas al carbón Carbón y Leña Calle 50 Número 27 17 Parque Turbay Abierto todo el día Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luzes alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander Indivato Donde usted es el protagonista Después de la pausa Le prometí que les iba a mostrar El manejo adecuado Al frenar la motocicleta Al tomar una curva Hay que reaccionar ¿Cuál es la forma más correcta de frenar? Y sepa usted las distancias Cuando usted va a 100 km por hora ¿Cuánto tiempo demora en frenar? ¿O cuánto espacio necesita para frenar? Cuando va a 30 Cuando va a 50 Cuando va a cualquier kilometraje Frenado Saber frenar es tan importante Para su seguridad Como saber desplazarse En la moto El accionamiento de los frenos Delantero y trasero Son independientes Y en cada situación Es necesario saber medir Los comandos de los frenos De manera que se obtenga La mínima distancia de frenado En velocidad constante El peso del cuerpo del piloto Y de la moto Está distribuido igualmente Sobre las dos ruedas En el momento de frenar El peso se desplaza Hacia la llanta delantera Haciendo que el freno delantero Sea el gran responsable del frenado Durante el frenado Procure mantener La trayectoria rectilínea Y frene siempre progresivamente El accionamiento brusco Puede trabar la rueda Si por ejemplo Conduce a 60 km por hora Usando solamente el freno trasero El frenado ocurre En 35 metros Y en situaciones extremas La moto se deslizará hacia atrás Corriendo el riesgo De desestabilizarnos Y ocasionar una caída Cuando usamos solo El freno delantero El frenado se hará En 24 metros Corriendo el riesgo De que la moto Se clave adelante Y salgamos despedidos Hacia el frente Por ello Lo ideal En toda situación Es utilizar ambos frenos Al mismo tiempo Es decir El freno delantero Y trasero simultáneamente En este caso Y en relación con el ejemplo La distancia de frenado Es de 18 metros Lo que nos indica Que es la mínima distancia Y por ende La mejor forma de hacerlo Si su moto Es de 4 tiempos Y va por una bajada inclinada Utilice también El freno del motor Reduciendo la marcha El uso correcto De los carriles Es importante Para que usted evite accidentes Y para que forme trancones ¿Cuál es la forma más adecuada De usar el carril rápido O el carril izquierdo Y también Cómo debo hacer Los giros De una manera adecuada Porque hay personas Que van por el carril izquierdo Y van a girar a la derecha En vez de ubicarse en la derecha Para girar a la derecha O en la izquierda Para girar a la izquierda Cometen unas brutalidades terribles Aquí le decimos cómo Uso de carriles y giros De la responsabilidad Con la que se asuma la conducción Los accidentes No se presentarán Por esta razón Debemos utilizar correctamente Los carriles Y conocer la técnica Para coger correctamente Las curvas Evite conducir Sobre las líneas Continuas Y discontinuas Ya que éstas Pueden producir Falta de adherencia En las llantas Y falta de control Sobre la dirección De la motocicleta Especialmente Cuando está lloviendo Nunca se debe desplazar Con la moto En forma paralela Esta situación Puede causar Un accidente Por el reducido espacio Que queda Para reaccionar Al momento De conducir motocicleta Hay que tener en cuenta Que en los espejos De los vehículos Existen puntos ciegos Donde el motociclista No se alcanza a ver Y por esta razón Se presenta Gran número de accidentes Para esto Lo mejor Es pitar Y al darse cuenta De que lo han visto Acelerar Y continuar La marcha Al momento De girar Debe ubicarse En el carril Del giro respectivo Siendo prudente Y teniendo en cuenta La prelación De dicho cruce Cuando se encuentre En una intersección Disminuya la velocidad Así tenga la vía Porque lo más importante Cuando conduce motocicleta Es tener un manejo A la defensiva Elemento Que nos hace ser Más previsivo Que cuidados Debo tener Cuando estoy manejando Con parrillero Que le debo decir Al parrillero Porque yo muchas veces Voy en mi moto Monto un parrillero Voy a tomar una curva A la derecha Y yo lógicamente Debo inclinar el cuerpo Y la moto correctamente Si Pero si no le digo Al parrillero Que es lo que debe hacer antes Sobre todo Cuando vamos por carretera Yo voy aquí Y el parrillero Va enderezándome la moto Y ahí es donde Se producen caídas Y accidentes fatales ¿Cuál es la forma correcta De manejar con parrillero? ¿Qué le debo decir Al parrillero Cómo es la forma De comportarse en la moto Como pasajero? Manejando con parrillero Un tema que nos toca Con frecuencia Es el comportamiento Del parrillero Ignorando la gran importancia Que tiene Si tenemos en cuenta Que se trata De compartir La responsabilidad De la conducción Con otra persona Cuando conduzca Con parrillero Lo primero que debe hacer Es darle unas instrucciones Rápidas Pero claves De comportamiento En la moto Las que garantizarán Un desplazamiento seguro Y con un mínimo De posibilidades De accidente Por ello Siga las siguientes Recomendaciones Exíjale al parrillero Que use los equipos De protección Iguales a los suyos Ya que está corriendo El mismo riesgo El acompañante Debe subirse A la motocicleta Cuando esté prendida Y usted esté preparado Para asumir El nuevo peso Lo ideal Es que se suba Como si lo estuviera Haciendo a un caballo Es decir Por el lado izquierdo Pasando el pie derecho Sobre la moto Solicite al pasajero Que se le acerque Y se sujete O bien de usted O de los soportes De la parrilla trasera De la motocicleta Nunca se debe sujetar De sus hombros O de los brazos Para mayor seguridad Pídale que haga presión Con las rodillas Sobre el bastidor Solicite al parrillero Que no obstaculice Su visión Al intentar mirar Por encima de sus hombros O al salirse Hacia un lado Y que no realice Movimientos bruscos O contrapeso Tenga siempre presente Que quien toma Las decisiones Del manejo Es usted Y no el parrillero Nunca monte Más de un acompañante La moto Está diseñada Máximo Para dos personas No cargue En la motocicleta Elementos pesados Que aumenten El peso permitido Por el fabricante Ya que pierde Maniobrabilidad Control Y reacción Al momento De una emergencia Amigo motociclista Si decide viajar Con un acompañante Ha de saber Que otra vida Está en sus manos Porque debe ser El doble De responsable Tenga en cuenta Que el manejo Con un parrillero Cambia bastante Y más Si él no tiene claro Lo que debe hacer Por eso Explíquele las reglas Desde el principio Antes de iniciar la marcha Bueno señoras y señores Espero que estos consejos Sean una bendición Para todos ustedes Dios me lo bendiga Bendiga a los patrocinadores De este programa A la gente que tiene Los comerciales aquí Y a los que hacen publicidad Aquí para que ustedes Vayan y les compren allá Espero que estos consejos Les hayan servido Dios me lo bendiga Que tengan una feliz noche Saludo motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video